Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Ahora vamos a ver un nuevo capítulo en el curso de geometría que corresponde a las relaciones métricas en triángulo-rectángulo Para ver la parte de relaciones métricas en triángulo-rectángulo, se ve primero una pequeña parte que vendría a ser la parte de proyecciones Por ejemplo, yo tengo una recta, tengo este que es A y este que es B Si yo quiero proyectar este segmento sobre la recta L, quiero proyectar, proyecciones simplemente, proyecto este punto Ahí está, llamo A', comienzo a proyectar por acá también Y llamo B', acá es 90 y acá también es 90 Y esta es la proyección O sea, la proyección de AB sobre la recta L es A'B', listo Esas proyecciones y aquí se va a emplear eso Eso es lo que yo voy a hacer Simplemente tenemos el triángulo y lo que he hecho es proyectar El punto A es la proyección sobre el segmento AC El punto C es la proyección sobre el segmento también AC Y el punto B es la proyección sobre AC, pero sería en el punto H, ¿no? Listo Por acá entonces, si yo quiero sacar estas propiedades Aquí lo que tengo que hacer es recordar el tema de semejanza de triángulos Todas las propiedades que observas acá se resuelven o demostrando Aplicando la semejanza de triángulos Yo voy a demostrar una propiedad con la semejanza de triángulos Para que veas cómo se demuestra Pero, ¿qué me dice la primera propiedad de las relaciones métricas en triángulo rectángulo? Escucha bien, en triángulo rectángulo Me dice lo siguiente Que C al cuadrado Eso es igual a M por B Y también A al cuadrado Eso es N por B Ahí está La segunda propiedad Si yo divido ambas propiedades C al cuadrado entre A al cuadrado Me va a quedar M entre N Claro, cuando yo divido se simplifica B, ¿no? Que es común Me queda M entre N Ya está ¿Qué más? Si quiero hallar H Simplemente relaciono lo siguiente H al cuadrado va a ser multiplicado por M por N Ahí está Listo ¿Qué más? También puedo relacionar este cateto Este cateto, la hipotenusa y la altura Claro, ahí está, mira C por A Es igual a Acá hay un pequeño error Acá sería Acá corregimos C por A Simplemente va a ser H H por B Correcto Es H por B Listo Ahí hay un pequeño error C por A es igual a H por B Ahí está Listo Y por aquí Las inversas, mira Pueden ser las inversas ¿De quién? De esta Como puedes observar 1 entre H Eso es igual a 1 entre C Igual a 1 entre A ¿No? Eso de ahí también se puede relacionar Ya está Y por aquí Por aquí, por aquí Por ejemplo, por aquí Vamos a hacer lo siguiente Mira Esto que ves aquí En la demostración Vamos a demostrar lo siguiente Mira En esta demostración Que estás observando por acá Vamos a ver aquí lo siguiente Voy a demostrar esta primera propiedad Lo que yo voy a hacer es Emplear primero las relaciones métricas Vamos por aquí Si este ángulo de acá Yo le llamo alfa Este ángulo de aquí Va a ser teta Y observas que alfa más teta Es 90 grados Por lo tanto Este ángulo debe ser teta Este es teta Este debe ser alfa ¿No? ¿Por qué? Porque es 90 Debe sumar 90 grados Listo Y de ahí yo puedo decir Que el triángulo Que el triángulo AHB Es semejante Con el triángulo ABC Ya está ¿Yo puedo decir eso? Claro Ahí está ¿No? Mira ¿Correcto? Ahí está Como te das cuenta Simplemente necesito Estos ángulos Y estos ángulos ¿No? Era el primer caso Recordando el primer caso De semejanza de triángulo ¿No? Ya está Como ya sé que son semejantes Por los ángulos Voy a comenzar a relacionar Y a proporcionar sus lados Primero Para el triángulo AHB Para el triángulo AHB Vamos a comenzar así Mira Voy a decir lo siguiente Por acá De esta manera nada más Que A90 Aquí también es 90 Aquí A90 Se lo pone C ¿Correcto? A90 se lo pone C Entonces voy acá Por aquí Mira C Dividido Entre Ahora Para el triángulo ABC Para el grandote ¿Te das cuenta Que A90 Quien se le está poniendo? Se lo pone todo Que vendría a ser B Ahí está Eso es igual ¿Qué más? Te das cuenta también Por ejemplo A A Profesor A A ¿Quién se le está poniendo? A A A se le pone N Listo Ahora en el triángulo ABC ABC Te das cuenta Que A ¿Quién se le está poniendo? Te das que A A se le pone C Listo Ya está Operamos Este C por C Te va a quedar acá C cuadrado Y multiplicas B por N O N por B Como quieras Y ahí estamos demostrando La propiedad Número 1 De esa manera Se demuestra La propiedad Número 1 Como puedes observar Acá Listo Ya está O sea Aplicando la semejanza Puedes demostrar Todas las propiedades Que te he mencionado acá Comencemos por acá Ejemplo Dice Hallar el valor de X Bueno Este problema Si te das cuenta Mira Triángulo, rectángulo Recto en B Tienes una altura Tranquilamente puedo aplicar Relaciones métricas Si yo no me acuerdo De las relaciones métricas Puedes aplicar Semejanza de triángulos También ¿No? O en todo caso también Bueno acá Puedes hallar por notables Puedes hallar X Bueno Pero yo voy a aplicar Relaciones métricas Y aplicaría Esta relación de acá Mira Que te relaciono Este cateto La altura Con la hipotenusa Entonces por acá Yo puedo decir lo siguiente Aplicando relaciones métricas Aplicando relaciones métricas En triángulo, rectángulo ¿Qué me dice? Que 3 por 4 Eso es igual a X por 5 ¿Correcto? Acá sale 12 Igual a 5X El 5 pasa a dividir ¿No? Y te queda así Ya está Pero si gustas Puedes dividir Y eso te va a salir Si gustas Se puede dividir ¿No? Eso te va a quedar A ver Por acá Si tú divides Te va a quedar acá 2 Esto queda 10 Queda 2 Y acá sería 4 ¿No? Si yo sigo operando Me va a quedar acá 2,4 Y eso sería la respuesta Para ese ejercicio ¿No? Listo De esa manera se trabaja La parte de las relaciones métricas ¿Sí? Ahí nos estaríamos quedando En esta parte The leaders of today Tomorrow and forever ¿Verdad?